¡Buenos días! No estoy dando mis fotos. Y en este video nos preparamos y regresamos a nuestro lindo estado de California. Me voy a poner a atender la cama, pero Pepe todavía está dormido. Mañana ya nos vamos a California. ¡Buenos días! Mañana nos vamos a quedar a dormir en todavía no sé dónde. Y al siguiente día le vamos a seguir. Y vamos a llegar a la casa de mi hermano porque le van a hacer un baby shower a mi otro hermano y a su novia. Porque están a punto de tener un bebé. Y vamos a estar ahí para ese momento especial. Y también nos vamos a estar quedando en California un ratito. Siento como que ya hablé muchísimo. Así es de que me voy a tomar mi café porque ya saben que sin mi café no funcionó. El plan del día de hoy es mostrarles a ustedes cómo se ve un día común y corriente. En nuestras vidas les vamos a mostrar un poco de este lugar donde nos estamos quedando que está hermoso. Y también les vamos a mostrar lo que hacemos en preparación un día antes de salir de viaje. Como les mencioné, vamos a estar viajando mañana hacia California. Y me gustaría hacer cierta cantidad de cosas que tengo en mente. Por ejemplo, uno, limpiar la casa rodante. Me urge limpiarla. Está media mugrosa. Número dos, lavar las cobijas. Como ustedes saben, nosotros tenemos nuestra lavadora secadora aquí en la casa rodante. Pero las cobijas no caben en esa lavadora porque está muy chiquita. Vamos a tener que ir al laundry room. De aquí lo puedo ver. De hecho, Mark acaba de ir a ver si ocupamos monedas o si es por una aplicación. Número tres, me encantaría ir a disfrutar de este lugar donde nos estamos quedando por una última vez. Aquí hay un lago muy cerquita que se llama Bear Lake y está hermoso. Me encantaría ir otra vez. Vamos a empezar con la primera cosa que queremos terminar y hacer ahora, que es lavar la ropa y las cobijas. Es más fácil ir a la lavandería porque si laváramos esto en nuestra lavadora, se tomaría todo el día, literalmente. Además, las cobijas no caben aquí. Y Pepper también tiene muchas cosas que hacer ahora. Pepper, we got to get up, papa. Come on. Tenemos que ir a las cobijas. Ay, no, you don't want to get up. Come on. No las vamos a traer en el carro porque es más fácil. No las vamos a llevar en el carro, pero la lavandería está literalmente aquí a la vueltita. Nos pudiéramos ir caminando, pero no queremos cargar con todo esto. Estoy haciendo el desayuno. Eso que ven ahí es queso derretido medio quemadito con un huevo y obviamente el jamoncito de pavo para hacerle amarco un sándwichito. La otra vez vi esta receta en TikTok o en Instagram, no me acuerdo. Y ahorita les muestro cómo lo hago. Y sale bien rico el queso todo quemadito así y el huevo arriba. Así es como se ve el queso arriba del huevo doradito con el jamón. Estoy haciendo más jamón. Y estos sándwiches son para Mark. Así es como lo preparo. Primero cortamos el queso y yo lo corto esto así como en dos partes. Tres partes. Y luego este. Sí. Y después colocas el queso así como un cuadrado. Las dos piezas más grandes a los lados y las más chiquitas en las orillas. Así como un cuadrado básicamente. Te vas a esperar a que se derrita bien el queso y luego el huevo lo vamos a poner aquí en medio. Ya que el queso está así quemadito, ahora sí le pongo el huevo. Aquí vamos a dejar que se dore un poquito más la parte de abajo y que el huevo se cocine un poquito. Ok, ya que está bien doradito, lo volteamos. Uy, y eso es lo rico, lo doradito del queso. Tengo mis rice cakes aquí y les voy a poner aguacate. Y obviamente no puede faltar el chile valentina. El huevo quemadito con el queso. Un sabor riquísimo. A Dulce le gusta asolearse un poquito. ¡Hola mamá! Llevamos casi dos horas aquí afuera disfrutando del clima porque está perfecto el clima. Y estoy aquí afuera con Dulce y con Pepper. Mark fue a la tienda a comprar, no me acuerdo que me dijo que iba a ir a comprar. Tengo que ir a limpiar adentro, pero tengo flojera. No quiero ir a limpiar. Tenemos que doblar la ropa que acabamos de lavar, pero estoy bien a gusto. Ay no, cosas de la vida. Ya me metí adentro de la casa rodante para empezar a limpiar. Acá he estado lavando ropa, todavía nos falta todo eso por lavar y todavía me falta atender la cama. Ya limpié el tilichero que tenía aquí, ahora me voy a poner a sacudir y me voy a poner a atender la cama. Tengo que barrer, tengo que trapear. Así es de que nos vemos en un rato. Por fin terminé de limpiar. Acabo de terminar de trapear, pero estoy esperando que se seque el piso para poder meter los miles de tapetes que tenemos. Como ocho, son las cuatro y también tenemos que ver qué vamos a comer. Ya hace un poquito de hambre. Y de aquí se puede ver el lago con el agua súper súper azul. Por fin terminé de limpiar la casita. A pesar de que está chiquita, siempre me tomo como dos horas. No sé por qué me tardo tanto. El chiste es de que ya está haciendo hambre y estamos viendo a ver qué vamos a comer. No, esta no es tu comida. No. Por casi una semana nos estuvimos quedando en este parque de casas rodantes que se encuentra en el estado de Utah, al norte de Salt Lake City, en una ciudad llamada Garden City. Este parque se llama Sun Outdoors Garden City, Utah y se encuentra a un ladito de este lago que se llama Bear Lake. Este lago tiene aguas cristalinas y aquí estuvimos haciendo muchas actividades. Una de ellas, subirnos a este kayak y nos la pasamos súper bien. La verdad que nos sentíamos como que estábamos en la playa y los atardeceres en este lugar estaban espectaculares. ¡Buenos días, amigos! Ya es el siguiente día. Ayer terminé no grabando mucho porque nos estábamos preparando mentalmente para regresar a California. Yo creo que en unas dos horas vamos a estar saliendo de aquí donde estamos, en Garden City, Utah. Pero no nos vamos a ir derechito a California. Vamos a estar haciendo una parada donde vamos a quedarnos por la noche. Entonces vamos a estar llegando a California el sábado. ¿A qué horas? Todavía no sé muy bien. Me estaba haciendo mi café. Son las 9.37. Vamos a estar saliendo de aquí, yo creo, una hora, dos horas más o menos. Vamos a estar en California, yo creo, alrededor de tres meses. Queremos evitar el invierno en los estados del norte porque hay muchísima nieve y la mayoría de los parques de casas rodantes que están en estas áreas cierran por el invierno. Las pipas se congelan y eso puede ser un gran problema no solo en el parque pero también en nuestra casa rodante. Otra es porque vamos a estar con nuestra familia para las fiestas. El año pasado no estuvimos con nuestra familia en Navidad ni en Año Nuevo. Entonces este año queremos estar presentes para poder convivir con todos. La otra razón por la que vamos a regresar es porque ya extrañamos a nuestra familia, a nuestros amigos, amigas, al estado de California ya que ahí vivimos muchos, muchos, muchos años antes de empezar estas aventuras. Bueno, me voy a tomar mi cafecito porque ya saben que sin mi café no funcionó y la verdad no me acuerdo ni qué dije. Ya no tomé la mía. Tú ya te tomaste dos. Porque yo lo esperé temprano. Yo también. El día lo empezamos guardando y desconectando todo para salir no más tardar de las 11. Como yo me voy a venir manejando atrás, vamos a acomodar la silla porque Dulce se va a venir conmigo. Y le vamos a poner las camitas para que esté un poco más alto y pueda ver la ventana. En día de mudanzas yo me encargo de la parte interior de la casa rodante y Mark se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte de afuera. Mientras él estaba desconectando todo yo me puse a retraer las extensiones de la casa rodante. Este letrero lo tenemos desde que teníamos nuestra casa en California y cuando vendimos nuestra casa fue una de las cosas que nos trajimos. Bueno, ya estamos listos para salir. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Ya tengo ansiedad para regresar a California para visitar a toda la familia. Wow, yo no lo puedo creer. Siento como mariposas en mi estómago porque estamos súper emocionados de regresar. Y son las 10.50. 10.50. Vamos a tratar de manejar lo más posible. A ver cuánto aguanto yo porque la verdad yo no soy bueno. Porque son 11 horas. Y como saben, como no podemos remolcar este carro, me tengo que ir manejando atrás de Mark. Me extrañas, no mientas. Bueno, vámonos. Dulce va a ser mi compañía ahora. Hola mamash. Y así, sin nada de retraso, salimos un poquito antes de las 11. Bueno, ahora sí, vamos de salida. Como saben, yo me vengo manejando atrás de Mark. Pero estamos muy emocionados de regresar a California. Y la verdad no sabemos dónde vamos a dormir esta noche. Lo bueno es que tenemos nuestra casa con nosotros siempre. Y con muchísima emoción empezamos nuestro viaje de dos días. Aquí yo me estaba despidiendo de este parque de casas rodantes que está hermoso. El viaje a California es de casi 11 horas de manejo. Un total de 756 millas. El plan es de parar y dormir a mitad del camino. Otra cosa que me sorprendió muchísimo es que el GPS nos llevó por un camino donde íbamos a salir de Utah y entrar a Wyoming. Como aquí pueden ver el letrero. Y rápidamente volver a regresar a Utah. Y se me hizo súper curioso que esto pasara. Aquí como pueden ver en el mapa fue la ruta que tomamos. Y conocimos un poquito del estado de Wyoming. Y digo un poquito porque volvimos a entrar a Utah. Después de un rato de estar manejando hicimos nuestra primer parada. Ya estamos en nuestra primer parada que es una área de descanso. Donde vamos a sacar a Pepper y a Dulce a hacer del baño. Ya son las 12.40. La verdad que Utah está hermoso. Y nada más miren esta área de descanso. Pepper y Dulce como siempre encantados de ir a conocer nuevos lugares. Ya después de que Pepper y Dulce hicieran sus necesidades nos dio un poquito de hambre. Bueno ya que sacamos a Pepper y a Dulce a hacer del baño. Vamos a aprovechar para hacernos un sándwichito. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez. La crema para mí. La mostaza para Mark. Vamos a sacar el jamón y también nuestro queso. En día de viajes hacer sándwiches es lo más fácil. Y obviamente no pueden faltar los platos. Es que son súper fácil y rápido. Ahora vamos a cortar el queso. Y un pedacito para mí. Es súper fácil que nos dé flojera y que queramos parar a comprar comida rápida. Esto es un poquito más saludable y además ahorramos un poco de dinero. Faltan unos chiles jalapeños. Ahí están. ¿O si hay? ¿No están? Ahora sí. No hombre a mí me encantan los chiles jalapeños con esos sándwichitos. ¡Qué ricura! Ya me terminé mi sándwich. Y hubo un cambio de planes. Como Las Vegas está en el camino. Decidimos parar en Las Vegas. Entonces ahora vamos a estar durmiendo ahí. Está seis horas de camino. Entonces ese va a ser nuestro destino el día de hoy. Y mañana salimos a California. Que solo está tres o cuatro horas de ahí de Las Vegas. Y yo quiero ir a dar la vuelta a Las Vegas. Y nos volvimos a despedir. Y no se preocupen. Pronto vamos a estar comprando un remolque donde podamos jalar este carro. Porque la verdad esto de que yo ande manejando atrás de él no nos gusta para nada. Le seguimos de camino. Y empezó como a llover un poquito. Y yo solo esperaba que no lloviera más que esto. Porque la verdad odio manejar en la lluvia. Y después de casi dos horas volvimos a parar. Ya estamos en la segunda parada del día. Llegamos a un Lofts a echarle diésel a la casa rodante. Los precios del diésel empiezan a subir. Ya que nos estamos acercando un poco más a California. Y mientras se llenaba el tanque. Marque estaba limpiando los parabrisas. Me da mucha risa como se mueve cuando los limpia. Y después de un rato volvimos a seguirle. El problema fue que empezó a llover muchísimo. E íbamos manejando muy cuidadosamente. Parada número tres. Llegamos a otra parada de descanso. Son las seis nueve. Y todavía nos falta alrededor de tres horas para llegar a Las Vegas. Y está lloviendo. Odio manejar en la lluvia. En esta parada decidí salirme a la casa rodante a estirar un poco las piernas. Y también hacer del baño cuando vi que Marque había abierto esta puerta y se cayó todo. Además ya tenía un poquito de hambre y me hice unas palomitas de maíz. Esta es una de las cosas que me encanta de nuestra casa rodante. Es que si nos da hambre podemos parar y calentarnos algo. Después de comerme mis palomitas de maíz les seguimos porque todavía nos quedaban alrededor de tres horas de camino. Y me dio muchísimo gusto que ya no estaba lloviendo. Bueno pero eso cambió completamente. A este punto no podía haber absolutamente nada. Y mi teléfono estaba suene y suene porque había una alerta de inundación donde estábamos. Así es de que decidimos parar en una gasolinera y esperar a ver si paraba de llover. No pudimos llegar a donde queríamos ir porque está lloviendo muy feo. No podía haber absolutamente nada. Así es de que paramos a un truck stop a un lado de una gasolinera. Y yo creo que aquí es donde nos vamos a quedar. Todavía estamos a una hora de camino de Las Vegas, más o menos 50 minutos. Pero aquí vamos a estar un ratito a ver qué pasa. El pobre de Pepper estaba escondiéndose porque le tiene terror a los limpia parabrisas. Así es de que en cuanto paramos, él salió de su escondite. Traté de hacerlo sentir un poco mejor con muchos cariñitos. Miren esa carita. Aquí es donde decidimos quedarnos y dormir por la noche y seguirle en la mañana. Todavía nos faltaban alrededor de cuatro horas de camino para llegar. Buenos días. Día dos de nuestro viaje de regreso a California. Son las seis y media de la mañana. Súper temprano. Y todavía está lloviendo. Pero por lo menos es de día y podemos ver mejor. El mar que está allá porque está cayendo agua adentro. A veces cuando la casa rodante no está nivelada bien, como aquí es la extensión, no se puede meter poquito el agua por la orilla de aquel lado. Pepper dice que él se queda aquí en la cama y que le vale todo. Además tengo la misma ropa de ayer. Me puse a lavar la cara y también me puse a lavar los dientes. Y sí, como pueden ver, todavía estaba lloviendo. La verdad, esta noche no había dormido mucho. Así es de que eran necesarios mis gotas de hinchazón para ojos. Me sacó a Dulce a hacer del baño. Así es de que puse esta toalla en la entrada para que secara a Dulce cuando regresara. Hice mi cafecito para llevar y salimos. Y la verdad que sí, daban ganas pasar a Las Vegas y divertirnos por ahí. Y después de un rato hicimos nuestra primer parada. Estamos en nuestra primer parada del día. Yo creo que vamos a ponerle diésel a la casa rodante. Dulce está muy cómoda en su camita. En esta parada no le pusimos diésel a la casa rodante. Marc paró para comprar algo de tomar y sacamos a Pepper a hacer del baño. Marc fue a la tiendita a comprarse una coquita. Y yo me estoy comiendo esta manzana. Todavía nos falta dos horas y media de camino. Ya me rellegamos y vamos a estar llegando a la casa de mi hermano. Y afuerita es donde vamos a estacionar la casa rodante. Creo que nos vamos a quedar ahí hasta mañana. Y lo bueno es que ya no está lloviendo. Porque si hubiera llovido como ayer, hubiera sido una pesadilla estar manejando así. ¡Qué tragedia! Y por fin cruzamos a California. Hicimos nuestra segunda parada del día. Bueno, esta es nuestra segunda parada del día. Llegamos aquí a una parada de descanso. No sé por qué. A lo mejor Marc necesita usar el baño. Porque todavía estamos alrededor de dos horas de camino. Paramos porque el strap de la awning se soltó. El pompa estaba prendido. Y ya. Aparentemente dejé la pompa del agua prendida. A veces así uno tiene que estar pare y pare porque las cosas se caen. O se nos olvida asegurar algo. Después de alrededor de 11 horas de manejo en dos días, por fin llegamos a la casa de mi hermano. Y mi hermano y mi cuñada son tan lindos que siempre nos dejan esta parte en su casa. Donde podemos llegar y estacionar la casa rodante. Estaba súper emocionado de ver a Ismarie y a mis otras sobrinas. Aquí está Luna y Ariana. Enseñándome todos los trucos nuevos que aprendieron. Viene nomás a la Ismarie. Bien atlática. En cuanto llegamos también mi mamá ya tenía los sopes listos. Si vieron el video de YouTube que subí hace un rato. Ustedes saben que esto es lo que más estaba ansiando por durante nueve meses. Por fin se me hizo. Eso sí, nos comimos un montón porque estaban deliciosos. Un saludo y muchas gracias a mi mamá por estos sopes tan deliciosos. Te quiero mucho. Ustedes saben que apenas llevamos 20 estados. Nuestra meta es de visitar los 50. Déjenme saber en los comentarios qué partes de California les gustaría que visitáramos. Mi mejor amigo se acaba de comprar una van. Él es Josué. Se acaba de comprar una clase B Roadtruck Sprinter van del 2017. Y en este video les voy a estar mostrando un poquito de su nueva casita sobre ruedas. Al entrar su van te puedes encontrar con este pedacito aquí que es lo que puedo usar como para preparar su comida. Y de este lado están los dos asientos que se dan vuelta. Que se giran. Que se giran para que haya extra lugares donde sentarse. De este lado tiene su refrigerador, su congelador. Acá está su refrigerador donde ya nos terminamos todas las bebidas. Las coquitas. Las coquitas nunca pueden faltar. El microondas que también se puede usar como horno convencional. No me voy a encontrar nada. De este lado tiene donde guardar cosas. También de este lado de acá. Que arribita. Aquí estos son los botones para prender y apagar las baterías. Porque esta van corre completamente con paneles solares ¿verdad? Y baterías. Y baterías. De este lado está el pasillo. Y aquí está la cocina. Aquí tiene su sink. Su lavabo. Donde lava sus trastes. Su cafetera. De este lado está la estufa. Que es completamente eléctrica. Acá arribita tiene más lugares donde poner sus trastes. Sus cosas para hacerse su cabecito en la mañana. Su mayonesa. Que no la mayonesa tiene que ir en el refrigerador. De este lado tiene más lugar donde guardar sus cosas. Tiene toda esta mesita de aquí donde puede guardar cosas. Y este se lo dimos Mark y yo. Se lo trajimos desde New Jersey. Detrás de estas puertas es donde se encuentra el baño. ¡Hola! Como pueden ver está la taza del baño aquí. Y además te puedes bañar mientras estás haciendo popó. Esto se llama un wet path. No sé cómo se diga en español. Es prácticamente donde está el baño. Un sink. Un lavabo. Y también la ducha. Y la verdad sí está algo grande. Si cabes tú, cabe una persona regular. Y eso es que mido 6'2", que son como dos metros, ¿verdad? Ajá. Vénganse. Vénganse. Vamos todos. Aquí está. Normalmente cuando me baño, me tengo que bañar sentado. Como estoy muy en altote, tengo que estar. Primero, pues, me paro, me baño y luego con tengo que hacer las piernas o las patitas, me tengo que sentar. Y ya nomás me lavo con la ducha. ¿Y cómo funciona tu baño? So, prácticamente lo que obviamente prende es el calentón del agua. Creo que ahorita tiene agua caliente. Ya nomás le calculas a qué temperatura quieres ponerlo. Ya nomás le jalarás este botoncito que está aquí y ya corre el agua para arriba. En la ducha ya nomás te bañas. Y aquí tiene como un switch que puedes apagar el agua para que puedes conservar agua. Ajá. Ajá. O sea, esta vena está completa para poder vivir tiempo completo. Tiene todo lo necesario para vivir. Y como pueden ver, sí, mi amigo está bien grandote y cabe perfectamente. No, me tengo que agachar poquito, pero todo más. De este lado hay más espacio para guardar cosas. Esto puede ser como una alacena donde guardas su comida. Y de este lado está un closet. Bueno, acá esta es prácticamente la habitación o la sala también. Porque aquí puede ser como tres en uno. Se acomoda los sillones cuando no esté durmiendo para que la gente se siente y vea la televisión si necesitan. Que por cierto, ayer vimos una película aquí. Acá hay más closets. Todo este lado son closets. Y esta es la televisión. Aquí atrasito la tiene guardada su televisión. Y este es, ¿qué es un DVD player? Ajá. Ahí puedes tener una mesita extra, una laptop aquí. Oh, y acá abajo también hay otro. Para poner las Coca-Colas. Para poner las coquitas. Y esta es su cama. Y como pueden ver, tiene una vista súper padre. Y esto también se convierte en un sillón. Como nos estaba mencionando, se convierte en un sillón. Y acá atrás tiene un montón de espacio para guardar cosas. Mi amigo es cantante. Así es de que siempre anda llevándose sus bocinas y todo su equipo de música. Y esta es su vean. Déjenme saber en los comentarios qué les parece su casita sobre ruedas. Y no sé. ¿Sería que Mark y yo agarramos una igualita así? Para vivir tiempo completo y recorrer el país. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Bye. Carlos del futuro. Estaba editando el video y me di cuenta que no me despedí. Así es de que esto fue un conjunto de casi tres semanas. Yo sé que no he subido hace un buen rato por acá. Traté de editar el video de una manera que no sea confusa. Para que entiendan más o menos lo que hemos estado haciendo. Estoy muy emocionado porque el video de la semana que viene va a estar súper, súper divertido. Así es de que si les gustaría venir con nosotros en esta aventura. Los invitamos a que se suscriban al canal. Eso es todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Y la verdad sí estamos. Y esta es su vean. Mucha suerte. Y el día de hoy es este... Y se acaba de comprar una vean una... ¿Cómo se llama? AutoCe, lo de 최za. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un poco de plato. Un poco de plato.